Hablar de ti Es perder el sentido del tiempo Por andar recorriendo tu cuerpo A paso muy lento Hablar de ti Es hablar del amor que yo siento por ti Porque solo a tu lado yo puedo vivir Como tocando el cielo Hablar de ti Es hablar de lo más importante de mí Porque solo a tu lado yo puedo vivir Como tocando el cielo Hablar de ti Es andar sin pisar al suelo Porque danme a flotar en tu aliento A paso muy lento Hablar de ti Es poder cantar al mundo entero Que tu amor para mí está en el orfeo Tu amor es verdadero Hablar de ti Hablar de ti Es hablar del amor que yo siento por ti Porque solo a tu lado yo puedo vivir Como tocando el cielo Como tocando el cielo Hablar de ti Es hablar de lo más importante de mí Porque solo a tu lado yo puedo vivir Porque solo a tu lado yo puedo vivir Como tocando el cielo Como tocando el cielo Y como tocando el cielo Y como tocando el cielo Porque solo a tu lado yo puedo vivir Como tocando el cielo Como tocando el cielo